Una de las primeras cosas que comencé a coleccionar fueron las bandas sonoras o lo que es la música de las películas. Y claro, pues era una cosa que siempre ha salido cuando se traba una película, es decir, la banda sonora y sobre todo el tema principal de la película. Entonces tenemos que, por ejemplo, lo más habitual es sacar el single de los títulos de crédito y normalmente también, en este caso, es el tema de Lulu, que en este caso, como veis, es una versión que aparece con la pistola de oro, incluso aparece la fotografía, aludiendo el título de la película, el hombre en la pistola de oro. En italiano, porque ahora es todo mucho más uniforme, pero entonces cada país editaba según lo que se consideraba conveniente. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el espía que me amó, en este caso en italiano, y aquí lo vais a ver en otros idiomas, en alemán, en español, o incluso en la versión inglesa, o la versión japonesa. Japón, fíjate. Otra versión japonesa. O con Riker también, pues aquí tenemos la versión japonesa. Pero no canta en japonés. No, no, siempre, siempre el mismo tema. Sí, lo digo en broma. Pero ya sea el colmo. Y, bueno, pues eso lo tenemos aquí, por ejemplo, pues de la película Solo para sus ojos. En distintas versiones, en este caso la versión francesa, la versión japonesa, otra versión japonesa. Y, bueno, pues esta es de Nunca digas nunca jamás, que también, pues bueno, seguían todas las películas el mismo procedimiento. Versión japonesa también. Octopusi. En este caso, por ejemplo, tenemos que la parte delantera es idéntica, pero la parte trasera es distinta. ¿Y eso? ¿Porque son de dos países también? No, porque, bueno, pues a veces se hacían dos ediciones, o se sacaban, en fin, eso dependía. ¿Tiene otra versión? ¿El cual mono y estéreo? En este caso, aquí, por ejemplo, aparece la letra de la canción. Aquí aparece la letra de la canción. ¿Puede ser que sea mono y estéreo, por ejemplo? No, no, simplemente es que, pues bueno, lo que es la envoltura, lo que es el sol, sí. Esa es también japonesa, lo que veo. Esto es. Esa es japonesa de Oito Pusei. Aquí tenemos el panorama para matar, también, con distintas ediciones. Claro, cuando va reciente es más fácil, es luego conseguir las distintas versiones alternativas, ¿no? En este caso la tenemos de la versión inglesa. Esta es otra versión, es un disco muy curioso porque tiene... Ah, qué bonito. Sí. Sale del interior. Sí, a arrollar more. Porque está hueco la portada. Sí, sí. Muy bonito. Sí. Estos son muy similares, pero bueno, es la versión holandesa, la versión francesa. Aquí ya estamos en una época ya que comenzaba a ser las cosas... Más internacional, ¿no? Más uniforme, todo. O incluso, pues bueno... Estos suelen ser, los que llevan así estos sobres que no dicen nada, suelen ser discos promocionales, que se enviaban a emisoras y demás... Ah, vale, para la prensa, las medias... Bueno, versión australiana, versión canadiense... En este caso son todos idénticos, salvo ligeros detalles. Las caracturas por detrás, sobre todo. Sí, eso es. En este caso, pues por ejemplo, aquí Duran Duran y tal. Pero no viene nada más. En cambio aquí ya viene el tema principal de la película, Panorama para matar. Sí, sí, sí. Son pequeñas diferencias, pero más o menos la versión es siempre la misma, ¿no? Me refiero al diseño. Sí, es Yugoslavia, Brasil, Sudáfrica, Japón... Muy parecido. Incluso, pues algún tipo de versiones también. Esta es más distinta, sí. Pero esto ya es más una versión que una promoción del título de la película. Sí, está igual que suena distinta, ¿no? Sí. Porque versión club, yo sepa discoteca. Para lo que seas. Y esto, pues bueno, ya se está recuperando el vinilo otra vez, con lo cual... Qué curioso, ¿no? Sí, en cuanto a Upsulas, pues también salió una edición de la canción en vinilo, pero con un vinilo en vez doradillo en vez de negro. Qué bonito. Sí. Otra versión también, en cuanto a Upsulas, el tema de Adele para Skatefall, también salió en vinilo. Increíble. El tema de... está escrito en la pared, Sam Smith, para el espectre. Y el último que ha salido es el de Notante de Adele, perdón, de Billie Eilish. Y luego, bueno, incluso en las películas más fuera de la saga, pues como Casino Royale, pues claro, esto es general, ¿no? Todas las películas hacían esto, pues tenías el tema de Casino Royale, también distintas versiones, temas hechos por otras versiones, Son por otros artistas, por otros cantantes. Sí, esto es un covers. Sí, exactamente. Entonces, una que se llama Sounders Crystal, pues bueno, pues hicieron sus propias versiones. Aquí tenemos otra del mismo. Chichichitibambá. Hombre, Fleming, sí, sí. Que, bueno, era una película musical, pero bueno, basada en un cuento de Fleming. Producida por Cary y compañía. Sí. También, bueno, había discos que te metían tres o cuatro películas, como en este caso, pues bueno, incluía Chichichitibambá. Hecha también por otros cantantes. Bueno, y aquí he metido también algún que otro espía, como Fleming. Como Fleming, que no son parodias. Sí. Y este es de, bueno, un espía que era una imitación de Bond, pues también tenemos aquí. Bueno, incluso al servicio de Secretaría de Su Majestad, que tenía un tema instrumental, pero bueno, el tema de Louis Armstrong, pues también apareció en versión, en versión single. En versión japonesa, también. En este caso, ves, cantando por otro, el tema canta por otro artista. Sí, una cover, sí. Eso es. De Diamantes para la Eternidad, en español. Y esta, ¿y esta es la de italiano? A ver. Esta es francesa. En francés. En francés, sí. Es que había una de que cantó Silvia Basse en italiano, la de Vivo di Diamanti. No sé si esa la tendrás. Pues no me suena, pero tampoco recuerdo todo lo que tengo. Es que tienes tanto, que igual tenías ese single, vamos, a ver. Esa sí que cantó Silvia Basse en italiano. Sí que tengo varios discos de Silvia Basse, pero no recuerdo tenerlo que canta en otros idiomas. De Diamantes para la Eternidad. Tenemos más, también. Es increíble la cantidad de versiones. Aquí tenemos de Vivo y Deja Morir, el single que salió por por la carne. Y esta es la versión inglesa. Curiosamente, en Inglaterra, muchos singles no les sacaban una funda personalizada. Sino que venía una funda blanco normal. Qué raro, ¿eh? Sí, sí. Pero eso en este caso, estos discos que aparecen aquí, no tienen funda. No es porque sea perdido, es porque nunca la tuvieron. No. Y lleva la manzana de Apple. Por la empresa que había sacado los discos de los biters. Ah, vale, vale. Otra versión en este caso es de... Sí, la otra versión inglesa. Y la versión francesa. La versión francesa, a veces, ¿sí? Sí. Esta es una versión sudamericana. Versión japonesa. Otra versión japonesa. Y aquí lo que tenemos es la versión francesa. Sí, aquí tengo una versión de prueba. Una impresión de prueba que se hizo antes de sacar el disco del mercado. Exactamente. Fijaos que prácticamente no lleva identificaciones. Está muy... No sé si se puede llegar a perger ahí. Sí, sí, no tiene casi nada, ¿no? No sé. Porque es un disco de prueba, no es un disco que se vendía como... Una demo que se llama. Exactamente. Aquí tenemos el tema de licencia para matar. Como veis en este caso son dos versiones distintas Una con color rojo Y otra en dorado Esto es una versión Para enviar a Promocional, para enviar a los A las emisoras Para que lo pongan, pero eso no lleva La imagen que hemos visto antes Y bueno, esta canción pues bueno, tenía varios temas Aquí está el otro tema El de los créditos finales Y lo mismo, esta es una versión para Promocional Este es el tema De Aja De De alta tensión Fijaros Qué maravilla Las balas, los agujeros Formando el título de la película Muy bonito Muy bonito Sí, sí, esto ya no se hace tan fácil Ya no se curra tanto las carátulas Sí, sí Se ha perdido este arte El arte perdido de las carátulas No, es cierto Y claro, si cada vez vamos a formatos más físicos Claro Esto se pierda, se pierda todo digital Sí, bueno La versión francesa En este caso ya veis que las versiones en distintos países Ya desde el 85 Estamos en la A partir de los años 80 ya Muy internacional Se comienza a ser muy uniforme La versión japonesa A los japoneses que van por su camino Sí, esto siempre Sí, sí Los japoneses siempre tienen sus propias Y luego, pues bueno También, como decimos, está También tenía otro tema En este caso En los créditos finales En los créditos finales En los créditos finales En los créditos finales Que en este caso, pues bueno También los portales son similares Pero con pequeños detalles Pequeños cambios, sí En este caso Aquí indica el título de la película Aquí no En fin, son distintas Sí, los cambios Este es un blanco y negro Joder, qué curioso Es una versión que se ve en España Y otra versión japonesa Hombre, en Asesinatra Sí, aquí tenemos el tema de en Asesinatra Que en este caso Bueno, no es más bien de la película Sino un disco suyo Que incluye el de la película Exactamente Igual Este es lo mismo Sí De la película Es más o menos lo mismo Está el tema de You Only Live Twice Pero en la cara B No aparece otro tema de la película Sino otra canción suya En este caso Que se llama Sí, pero cuando es una promoción De la película Suele ser otro tema de la película Pero que como no había No, no Me refiero a lo mejor A un tema instrumental Ah, bueno Sí, tiene razón El instrumental y la cantada Pero en este caso no Es un tema de ella Pero que no tiene nada que ver con la película O la versión japonesa también Y estos son, pues bueno Otros singles En los cuales está incluida la canción Pero que son Son diferentes Eso es Y solo son videos Eso es Eso lo hacía mucho Sí Aquí lo mismo Sí, esto son Sí, recopilaciones de cuatro películas Una de las cuales Es una película Bond En este caso La de una versión hecha Por la orquestada De Mantovani Y esta es una versión De Del tema Vamos a ver Sí De 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 Yolo y Live Twice Que lo hicieron un grupo Muy conocido en los años 80 Que era Soft Cell Ah Entonces hicieron una versión Y bueno Se lo sacaron en un sencillo también Aquí tenemos el tema de aparición Trueno Con el dibujo del poster de la película Y digamos Ya en un disco De Tom Jones Sí Con varias que son Fuera de la piel Y otras tres canciones Es el disco gracioso 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 Aquí de nuevo con la promoción Don Missions Con la película Tom Jones Ha cantado esta canción Infinidad de veces Entonces pues bueno Pues a lo mejor Con otros temas Y tal La mezcla con otros temas Esta es de otra versión Pero de la película Del tema Mister Que es que es Van Mal El descartado de los créditos Sí Pues bueno Esta cantante Gemma Pues la canto En español además En español Sí, sí Es en este caso Una recortación de cuatro películas Con una de las cuales Está al lado En este caso Son más bien orquestas Que hacían versiones Covers Sí, covers De la película Sí, son versiones Lo mismo aquí Tema de Lara Tema de películas Claro, famosas En aquellos años Tu comparación Otro cantante Otro cantante Que canto Este tema Tomina Lara El cordobés En este caso Es la orquesta De Frank Purcell Que bueno Aquí incluye estos temas Y bueno Y eso es lo de ¿Y qué tiene que ver con el cordobés? Nada Que simplemente Hacían versiones de canciones Entonces pues bueno Hay una Dedicada a una canción A Manuel Benítez El cordobés ¿Pero no canta el cordobés? No Ah, vale, vale No No, por ejemplo Está el tema De Operación Trueno Y el de Ketear Pusikat Sí, es otra película Que es otra película También muy famosa De la época Ya, ya, ya Pues simplemente Es porque Porque eran canciones Famosas entonces Qué curioso Aquí tenemos De Goldfinger En este caso Es la versión francesa Es la banda original La versión inglesa Como digo Pues no No hacían Fundas Es verdad Adecuadas Para Para esto Simplemente Las metían En una funda blanca Y ya está Esos los pequeños Esos los grandes No, claro Luego ya hay un momento Que ya pues Bueno, también los hacían Versión francesa Pusikibase El tema original Pusikibase Versión El japonés No sé japonés A lo mejor dicho Estos ya son Singles De Shirley Bassey Y mete el de Goldfinger Eso es Eso es Sí, sí, sí En este caso Entonces aparece ya Más que Una De la propia película La dinámica Shirley Bassey Shirley Bassey Goldfinger Y otros temas Y otros temas Eso es Sí, muy trífico Sí Y esto pues bueno Es lo que digo Recopelaciones de cuatro películas Una de ellas es Goldfinger Las paraguas de Cherburgo Las paraguas de Cherburgo Las paraguas de Navia En fin Ahí va Eso es lo que se hacía en dos Más de Goldfinger Y en este caso ya son Ya son versiones Fausto Papetti Que era un trompetista muy famoso Que bueno Grabo infinidad de discos Y hizo infinidad de versiones O sea, son un cover instrumental Sí, sí, sí Entonces pues bueno Aquí un disco suyo también Otra versión de Fausto Papetti Esta es la versión en italiano Frank Purcell Que ha salido también Pues en el antes Pues también Hice una versión de Goldfinger Esto es una pareja de pianistas Ferran Teitecher También Goldfinger Otra versión instrumental En piano Goldfinger Y el tema de James Bond De James Bond Goldfinger 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 en este caso Por un tipo que se llamaba A ver Billy Strange También hizo sus versiones John William No confundir con John Williams William Pues es este cantante Que bueno Pues también hizo su versión De Goldfinger Esto es Esa es la que más ha dicho Sí, no Es que también Bueno Incluso ahí Versiones cantantes en español De Goldfinger Tenemos la versión de Karina O de José Guardiola Es verdad Sí, sí Lo tenemos en nuestra web De hecho Sí Y bueno Pues aquí ya tenemos Unas rarizas En este caso son discos En este caso son discos De caso a los niños Que no es música Sino que es la Digamos la película Descrita En audiolibro En audiolibro Lo que pasa es que Claro En este caso En disco Qué curioso Entonces viene aquí Con un pequeño Bueno, te veo Un pequeño La historia ilustrada Muy simplificada Obviamente Claro Sí, sí Porque claro Primero son pocas páginas Y luego además Es para niños Y también Bueno, pues No muy realista En cuanto a la descripción Tiene que ser más infantil Claro Eso es Y es Pues viene aquí El disco Kit Staff Exactamente Y vamos a ver Si pudiera Si viniera aquí La duración Que no viene No Pero bueno Como veis Obviamente Tampoco Es muy larga No está lleno No está lleno No Entonces Hicieron una colección De De varias películas De James Bond Digamos En este En este formato ¿No? Será Moonraker Y aquí vemos Doctor No Sí, Doctor No Ver la película Perdón Ver la imagen Oír la historia Leer el libro Sí, sí, sí Multifunción Doctor No Para matar Para matar Y luego Estas son Unas curiosidades Porque claro James Bond Es un icono Entonces Hay veces Que se menciona O se hace una parodia Del personaje Tal Entonces Este es un humorista Que bueno Pues se hizo Una canción Digámosla así Que se llama Cuando yo fui James Bond ¿No? Entonces pues bueno Es tan alemán Lo cual no se No se entiende Pero bueno Pues mete un montón De efectos sonoros Que si disparos Y tal Entonces pues bueno Aquí pues bueno Musical juventud 007 Por lo que veo aquí Pues debe mencionar Personajes conocidos Y este pues bueno Es por una curiosidad Porque bueno Reconocerse aquí a George Lassenby George Lassenby Sí Es el tema musical De una de sus películas El tema musical El hombre de Hong Kong Entonces bueno Obviamente no tiene que ver Con James Bond Con James Bond Salvo que el protagonista De esta película Es George Lassenby Por eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video